¡Suscríbete al canal! La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Yo no sé qué está pasando, parece que quieren cambiarme a ese hombre que llevo dentro y que vive en cada gente. Parece que ya no escucho, pues él el que me habla menos lo que antes fue un canto. Hoy siento que es mi llanto. Él es Jesús, el carpintero, el de alegrías y quebrantos, el de pobres y afligidos, es mi canto y el de tanto. Jesús, amor, paz y ternura, Dios del pan, Dios del madero, el Señor de la esperanza, él es el hombre verdadero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta Eucaristía. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. La imagen de esta advocación a la Santísima Virgen se venía en Roma y se remonta a los siglos XII o XIV. Pío IX confió a los padres redentoristas la misión de difundir esta devoción, actualmente extendida por la mayoría de las iglesias de Occidente. La Santísima Virgen siempre está dispuesta a socorrernos. Nos encomendamos a Santa María, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, para que nos socorra en cada una de las circunstancias que vivimos. A ella encomendamos a nuestra amada patria Venezuela. Encomendamos a ella, ya que Venezuela, gran parte de ella, fue evangelizada por padres redentoristas. A donde vamos siempre encontramos una cruz de la misión de los padres redentoristas. Y sin duda alguna, donde ellos van, siempre llevan esta venerable imagen de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Encomendamos a la congregación de los padres redentoristas, aquí en Nuestra Diócesis tenemos al grupo, a la parroquia, el Santuario del Perpetuo Socorro. Les encomendamos a ellos y pedimos por sus vocaciones sacerdotales y religiosas. Pedimos por las intenciones de todos ustedes que nos escuchan por la radio y celebran la Eucaristía en este momento. Por las personas que vienen a esta casa de oración a orar. Por el bienestar y protección de Radio Natividad para que siga proclamando la buena nueva al mundo. Por la paz de Jerusalén, en todo Israel, así como en toda Tierra Santa y en Venezuela. Por el cumpleaños de Mega Acero. Por el eterno descanso del padre Stephen Harney, monseñor Raúl Méndez Moncada, monseñor Horacio Rosales, fray Néstor Rivera, Juana Nadales, Isbelda Márquez, Germán Eimer Márquez. Y por todas las benditas almas del purgatorio, también por Ana Teresa Colmenares, once años de su partida. Por la salud de todos los enfermos, de una manera especial la salud y pronta recuperación de Daniel Moreno, Nancy Parada. Hermanos, humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidamos perdón de nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, ten piedad de mí, Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí, Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Señor Dios nuestro, que en tu Santísima Madre, la Virgen María, has querido darnos una madre dispuesta siempre a socorrernos. Concédenos por su intercesión maternal, experimentar en nosotros los frutos de la redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del Segundo Libro de los Reyes Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó tres meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nejusta, hija de El Natán, de Jerusalén. Joaquín, igual que su padre, hizo lo que el Señor reprueba. En aquel tiempo, subió contra Jerusalén el ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sitió la ciudad. Nabucodonosor llegó a la ciudad mientras sus hombres la sitiaban. Entonces, Joaquín, rey de Judá, junto con su madre, sus servidores, sus jefes y sus funcionarios, se rindieron al rey de Babilonia y éste los hizo prisioneros. Era el octavo año del reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor se llevó de Jerusalén todos los tesoros del templo, del Señor y los del palacio real. Destrozó todos los objetos de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo, conforme a las órdenes del Señor. Nabucodonosor se llevó al cautiverio a toda Jerusalén, a todos los jefes y hombres de importancia, con todos los carpinteros y herreros, en número de diez mil, y solo dejó a la gente pobre de la región. También llevó cautivos a Babilonia, al rey Joaquín con su madre, sus mujeres, los funcionarios de palacio y toda la gente valiosa. Todos los soldados, en número de siete mil, los carpinteros y herreros, en número de mil, y todos los hombres aptos para la guerra, fueron deportados a Babilonia. Y en lugar de Joaquín, Nabucodonosor, nombró rey a un tío de Joaquín, Matanías, a quien le puso el nombre de Cedecías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Socorrenos, Dios salvador nuestro. Socorrenos, Dios salvador nuestro. Dios mío, los paganos han invadido tu propiedad, han profanado tu santo templo y han convertido a Jerusalén en ruinas. Socorrenos, Dios salvador nuestro. Han echado los cadáveres de tus siervos a las aves de rapiña y la carne de tus fieles a los animales feroces. Socorrenos, Dios salvador nuestro. Hemos sido el escarnión de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, van a estar enojados y van a arder con fuego tu ira? Socorrenos, Dios salvador nuestro. No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Socorrenos, Dios salvador nuestro. Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y salvador nuestro. Para que sepan quién eres, sálvanos y perdonan nuestros pecados. Socorrenos, Dios salvador nuestro. Tu palabra me da vida, contigo en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Dichoso el que, con vida intachable, camina en la ley del Señor. Dichoso el que, guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, contigo en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros. Entonces yo les diré en su cara, Nunca los he conocido. Aléjense de mí ustedes, los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, esta afirmación de Jesús nos hace pensar qué tan culpables o qué tan inocentes podemos sentirnos en nuestro camino de vida cristiana. Esta afirmación de Jesús, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Seguramente nos hace reflexionar y pensar cuando yo digo Señor, Señor, ¿verdad? En mi oración personal, en la oración comunitaria, en la Eucaristía, en los sacramentos, ¿hasta qué punto de vista nos hace pensar cómo estamos cumpliendo la voluntad de Dios? porque según lo que dice el Señor en el Evangelio es que para llamar Señor al Señor hay que cumplir la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Entonces, vuelvo y repito, nos hace pensar en cómo está ese cumplimiento de la voluntad de Dios, ¿no? De nuestra voluntad de cumplir, de cumplir su santa voluntad al Señor. Y entonces, no es cuestión ahora hoy quizás de sentirnos culpables o inocentes, es cuestión de que si hemos fallado en la voluntad de Dios, pues tomemos conciencia y comencemos a a construir, ¿no? A cumplir desde ahora esa voluntad de Dios a la cual Dios nos ha sido llamado, nos ha llamado. Y por eso, fíjese, el Señor comparte una parábola porque es encontrarle sentido a lo que hacemos en la iglesia. Muchas veces podemos ir a misa y no estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Muchas veces podemos rezar el rosario, podemos hacer novenas, podemos hacer muchos actos de piedad y estamos fuera de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, no pensemos que es estar ocupado, ¿no? En las cosas de Dios, es decir, en la misa, en la oración, sino es poder, ¿verdad? Con nuestro interior, con nuestra vida, agradar a Dios y servir a Dios. Por eso el Señor habla de una parábola. La parábola es aquel que construye, dice, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece un hombre prudente que edifica su casa sobre roca. Es decir, que edifica su casa sobre los sacramentos y que le da sentido a lo que hace. Entonces, hasta ese punto, hermanos, mucha gente vive conforme con que yo rezo, con que yo ayudo a la iglesia, con que yo voy a la misa, pero a veces dejamos esas cosas y sencillamente estamos construyendo sobre la arena y por eso caemos muchas veces en la tentación, ¿verdad? De decirle al Señor, Señor, pero yo no faltaba misa, Señor, yo rezo, Señor, yo hago muchas obras de caridad, yo ayudo mucho, Señor, mire, yo soy el director de caritas y yo colaboro, yo hago muchas obras, ¿no? Dice el Señor, dice el que construye su casa sobre la roca, vino la lluvia, bajaron las crecientes, es decir, vienen las circunstancias de la vida, los problemas, las dificultades, las pruebas, ¿verdad? y podrá venir todo eso, pero como yo he construido sobre roca, como yo he hecho las cosas de corazón por amor al Señor, pues estoy consolidado, estoy construido, he construido sobre Cristo, sobre la roca. En cambio, dice el Señor, el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre imprudente, es decir, que se conforma, con esto es suficiente y si hay algo en la vida de un cristiano es que nunca podemos sentirnos conformes por mucho que hagamos, sintamos que estamos haciendo, es dar cada día más, ¿no? Hasta veamos los apóstoles, ¿no? Veamos la vida de los santos, ¿por qué se hicieron santos? porque pues para ellos no era trabajar para acumular, ¿no? Sino trabajar para el reino de Dios, descastarse aquí para tener algo seguro en la vida eterna. Y entonces dice el Señor, se parece al hombre imprudente que edificó su casa sobre arena, vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente, es decir, vinieron problemas, vinieron persecuciones, vinieron las pruebas y pues como estaba, ¿verdad? débil, pues todo eso que a lo mejor pude haber hecho se lo llevó, ¿verdad? El viento. Entonces aquí el Señor en el Evangelio dice aquel día muchos me dirán Señor, Señor, no hemos hablado, arrojado demonios en tu nombre y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros. Miren ustedes los hermanos separados, ¿verdad? Pues ellos dicen que son la iglesia de Jesucristo porque hacen milagros, pero aquí lo dice el Señor y a lo mejor en ellos y en nosotros también podemos hacer esa pregunta, no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros, entonces yo les diré en su cara. Es decir, ¿no? Él no nos va a mandar a decir nunca los he conocido, aléjense de mí ustedes los que han hecho el mal. Porque es verdad que hay gente que disfraza el mal haciendo cosas buenas y el bien no es para eso. Eso no puede ser el justificativo de las cosas que yo hago a oscuras, ¿no? Y que con pañitos de agua tibia porque a veces esas cosas que hacemos pues terminan siendo en eso, siendo como alivios, ¿no? Y termina siendo precisamente el Señor, Señor, ¿no? Y la frase sigue, dice, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? ¿No? Y en medio de todas las cosas que hacemos día a día siempre hay algo que nos reprocha la conciencia, ¿no? Siempre hay algo que nos dice eso no, no haga eso, epa, sea consciente, ¿no? Que eso que usted está haciendo no está bien. Entonces, ahí está el Señor en la voz de la conciencia que nos invita, ¿no? A estar muy alertas y a no engañarnos a nosotros mismos porque a Dios no lo engañamos. Decir que engañamos a Dios, no, a Dios nadie lo engaña, pero a nosotros mismos sí a veces nos engañamos, nos creemos a nosotros mismos nuestras propias mentiras y eso no es de Dios. Que la Virgen del perpetuo socorro, porque es verdad que vivimos, ¿verdad? En esos momentos de persecución y prueba y somos conscientes de las faltas que cometemos, de aquello que no es de Dios, somos conscientes en la vida que lo que estamos haciendo no es la voluntad de Dios y que estamos luchando contra eso, por eso nos confesamos, ¿verdad? Por eso buscamos la Eucaristía, por eso también rezamos, porque buscamos cada día alimentar y renovar la gracia para entonces ir venciendo la tentación que nos aparta de Dios. pues la Virgen del socorro, que ella nos socorra y nos siga llevando de la mano hacia su Hijo Jesús. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Queridos hermanos, oremos a Dios nuestro Padre por toda la Iglesia. Pidamos al Señor para que cada día sea fiel testimonio de amor, de diálogo y reconciliación ante el mundo, roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por las intenciones de todos ustedes, por esa intención que usted ha puesto en el altar de Dios. Pidamos al Señor que les escuche y que mire el Señor en nuestros corazones el deseo de cumplir su santa voluntad, roguemos al Señor. De lo que vivimos, Señor. Pidamos por la emisora Radio Natividad para que siga siendo la obra de Dios que proclama la buena nueva al mundo, roguemos al Señor. De lo que vivimos, Señor. Pidamos por los países que hoy viven la guerra, por quienes tienen ansias de poder, pidamos al Señor que ilumine sus corazones y sus mentes para que busquen primero de Dios, de Él, que los lleve a una conversión, roguemos al Señor. De lo que vivimos, Señor. Por el cumpleaños de Mega Acero, pidamos al Señor para que le siga bendiciendo, para que siga acompañándole en este camino de vida cristiana, roguemos al Señor. Y lo roguemos, Señor. Por nuestros fieles difuntos, familiares, amigos, conocidos, en especial por el Padre Stephen Harney, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Monseñor Horacio Rosales, Juana Nadales Isbelda Márquez, Germán Eimer Márquez, Ana Teresa Colmenares y por todas las benditas almas del purgatorio, roguemos al Señor. De lo que vivimos, Señor. Por la salud y pronta recuperación de todos los enfermos, de manera especial Daniel Moreno, Nancy Parada, por todos aquellos que en este momento se encuentran en un hospital y pidamos también por quienes cuidan de ellos, roguemos al Señor. Señor Jesús, Maestro y Vida, danos tu gracia cada día para cumplir tu santa voluntad y ser conscientes de las veces que hemos fallado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Bendice al mundo entero. Amén. Junto a este altar presentamos el pan y el vino. comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo el mismo amor, sellamos tu alianza Cristo. queriendo del mismo amor, sellamos tu alianza Cristo. la noche de su pasión, tomó el pan entre sus manos, y dijo, tomar y comer, este es mi cuerpo entregado. Y digo, tomar y comer, este es mi cuerpo entregado. la noche de su pasión, tomó el cáliz en sus manos, y dijo, tomar y beber, es la sangre que derramó. Y dijo, tomar y beber, es la sangre que derramó. la noche de su pasión, no dejó el Señor su mandato, amó los unos a los otros, lo mismo que yo os amo. Amó los unos a los otros, lo mismo que yo os amo. Oren hermanos, para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, les sea agradable a Dios Padre, todopoderoso. Señor, reciba en sus manos, este sacrificio, para la panza y gloria de su nombre, para nuestro bien, y de toda su santa iglesia. Al venerar la memoria, de la madre de tu hijo, te rogamos Señor, que la ofrenda que te presentamos, nos transforme por tu gracia, en oblación viva y continua. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Sin con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria, en la fiesta de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Porque ella concibió a tu único Hijo, por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, hizo brillar sobre el mundo la luz eterna. Jesucristo Señor nuestro. Por Él, los ángeles y los arcángeles, y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, lleno está el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna, 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 en el cielo. Hosanna, 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 en el cielo. En el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna, en el cielo, Hosanna, 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 en el cielo, Hosanna, en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor Nino, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo y de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Mario, Juan Alberto, su Obispo Auxiliar, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos, conocidos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz de Cristo el Señor, esté con todos ustedes. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Miren todos, aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos, felices los invitados, a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno, de que entes en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo, custodia y guarda nuestras almas, hasta la vida eterna. Amén. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Amén. Amén. Quienes nos siguen por la radio, les invito a repetir esta oración de comunión espiritual. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer. en este momento te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Amén. Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa. Con la fe puesta en tu amor, que tú me das como un hijo. Te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria, desbocado de mis cosas. Quiero llenarme de ti, desbocado de mis cosas. Quiero llenarme de ti, que tu espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócila tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócila tu voz, transforma mi vida entera. Puesto en tus manos, Señor, siento que soy pobre y débil. Más tú me quieres así, yo te bendigo y te alabo. Padre, Padre, que ni mi debilidad, tú me das la fortaleza. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Que tu espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócila tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócila tu voz, transforma mi vida entera. Allí, en silencio, le damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios por darnos a María como madre, porque nos socorre en nuestras necesidades y angustias. Damos gracias a Dios por esta Eucaristía que nos mueve a cumplir la voluntad de Dios. En silencio, demos gracias. Decimos, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Gracias, María, gracias. Oremos. Ya que participamos de la redención eterna, te pedimos, Señor, que al venerar la memoria de la madre de tu Hijo, nos gloriemos de la plenitud de tu gracia y sintamos los efectos de tu obra redentora. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y por tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Amén. 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 María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Ella nos lleva de la mano a Jesús, ella te invita a caminar, porque a Jesús nos quiere llevar, Él es el camino y la verdad, porque a Jesús nos quiere llevar, Él es el camino y la verdad. La celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.